La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, tiempo de paz y de fe. Cristo nos da un espíritu que nos trae paz, amor y alegría. Con la inspiración del espíritu, la Iglesia Primitiva continuó la misión de Cristo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de formar una comunidad cristiana unida en su amor. La Eucaristía es signo de unidad. Empecemos nuestra acción de gracias cantando con entusiasmo. De pie, por favor, para recibir al presbítero Daniel Duque, quien preside la Santa Eucaristía. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucit para celebrar esta Santa Eucaristía. Nos unimos como Iglesia por las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones del Monseñor Mario Moronta, también de nuestro Obispo Celiar, Monseñor Juan Alberto, por las intenciones de todos los que nos escuchan y que también llaman a Radio Natividad para colocar esa necesidad en la mano de todos nosotros, quienes también nos unimos a esa oración. Oramos por los que viven, por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo y por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Le damos a Dios también nuestros corazones colocando todas las intenciones ante su altar para que sea como una ofrenda agradable ante la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ten piedad. Cristo me enterai, Cristo me enterai. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una vida nueva, y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos y escuchamos atentos la palabra de Dios. Escucharemos en estas lecturas el mensaje de Cristo resucitado, que nos invita a vivir en el amor fraterno, a preocuparnos por nuestro prójimo, y nos recuerda que la fe es un gran don de amor, que se ha de manifestar en cada uno de nuestros actos. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo, en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. ¡Llávamos, Señor! La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía, Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo, No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor resté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce. A quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos les decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Podemos sentar. Con alegría, queridos hermanos, estamos celebrando hoy este segundo domingo del tiempo de Pascua, en torno a este gran misterio, como lo es la resurrección de Jesús, la resurrección del Señor. Y celebrar este segundo domingo de Pascua, pues, es mantenernos o conservar esa alegría que vivieron las primeras comunidades cristianas, que vivieron los apóstoles, y que nosotros debemos conservar durante este tiempo, ¿sí? La alegría de que Jesús no está muerto, está vivo, ha resucitado, está entre nosotros. Y eso es bastante interesante, ¿no? Hay una, quizás como un común, que tal vez no está escrito o no está presentado total, así como en total claridad en la lectura que hemos escuchado en este día, pero sí podríamos nosotros sacar un aspecto, una reflexión interesante en torno a lo que es los testigos, ¿sí? Los testigos. Testigo es aquel que vio, ¿sí? Aquel que vio de primera mano y que puede decir, eso es verdad, porque yo lo vi, ¿sí? Alguien que no ve, no puede ser testigo. Testigo es el que puede ver y da fe de que eso sucedió. Por eso, los testigos de primera mano, pues, ¿quiénes son? Los apóstoles, ¿sí? Que vieron a Jesús resucitado. Y nosotros escuchamos la primera lectura, pues, precisamente, la experiencia, no de los testigos, sino de aquellos que están siguiendo a los testigos. Vemos que las primeras comunidades cristianas con alegría se reunían y eran cada día más y más y más los que se iban agregando al número de los creyentes, ¿bien? Así termina el pasaje que acabamos de escuchar. ¿Y por qué quizás como esa motivación de los otros que estaban por allá lejos, que no habían recibido el mensaje? Pues, precisamente, porque estaban viendo a los que son testigos, ¿sí? Están viendo a los que están siguiendo a Jesús y se dan cuenta que son más felices. Hacen lo mismo que estaban haciendo, pero son más felices, ¿bien? Y esto es importante, porque no solamente están escuchando una buena nueva, sino que esa buena nueva viene acompañada de actos que se logran apreciar y que se logran ver y que arrastran, que mueven, ¿sí? Que mueven a la comunidad a unirse al camino, a unirse al seguimiento de Jesús y que con alegría se disponen para vivir todo lo que tengan que vivir. De la misma manera, el apóstol Juan termina, bueno, termina, ¿no?, porque estamos en el capítulo uno del libro del Apocalipsis, hablando de eso, ¿no?, de esa visión que se le presenta y que se le pide que escriba, ¿no? Usted, que es testigo de lo que está viendo, escriba lo que está viendo y se lo envía a estas comunidades, siete comunidades, ¿bien? Entonces, aunque no aparece, tal vez, la palabra testigo escrita en el Evangelio, escrita en las lecturas, escrita en el libro de, en la primera lectura del libro de los Hechos, en la, en la, en el libro del Apocalipsis, pues ciertamente nos remite a eso, ¿no?, a darnos cuenta de que hay unos que fueron testigos de primera mano y otros que viendo a los testigos se mueven a creer, ¿bien? Eh, y los testigos de primera mano, pues bueno, son los, son los apóstoles, ¿bien? Y en el Evangelio se nos comenta y se nos narra este pasaje tan interesante de Tomás, el apóstol, que Jesús lo presenta como el que no cree, ¿sí? En el Evangelio de hoy lo vemos como el que le costó creer y quizás, y comparto con ustedes y, y con temor y temblor, me atrevo quizás a, a, a asomar o a, o tal vez como cambiar un poco la visión que hemos hecho de Tomás, ¿bien? Y lo digo, ¿por qué? Porque más que verlo como el apóstol que no cree, tenemos que acercarnos un poco más allá y viendo en las otras partes donde también se habla de Tomás o por lo menos donde Tomás habla, que son en dos pasajes concretos en la muerte de Lázaro y cuando Jesús se presenta como el camino, ¿sí? Esos dos pasajes y este de hoy, tres pasajes que nos hablan del apóstol Tomás y hablando o viendo lo que se dice en los dos anteriores y en este pasaje podemos construir como la experiencia de Tomás no tanto como el incrédulo, ¿sí? Como aquel que no creyó de primera mano, sino como aquel que quiere acercarse a contemplar más el misterio, el misterio de uno que lo vimos morir, yo fui testigo, yo lo vi, derramó su sangre en la cruz, fuimos testigo, lo sepultamos, ahora que aparece, ahora que está vivo, pues yo no lo he visto y hasta que no me meta mis dedos y mi mano en su costado, mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Y más que el incrédulo, repito, es este que quiere acercarse a contemplar el misterio de Jesús resucitado. Vamos a construir entonces este personaje para descansar y entender por qué se quiere acercar a contemplar este misterio. Primera parte donde aparece Tomás hablando, Jesús les dice que se irá al Padre, ¿sí? Se irá al Padre y que luego irán ellos. Y quizás Tomás como curioso, como intrigado, como que, oye, pero Jesús se va y para dónde se va. Pues quiere saber, ¿sí? Quiere acercarse, quiere ser un verdadero discípulo de Jesús y para ser un verdadero discípulo de Jesús que queda es, oye Señor, si tú te vas, muéstranos el camino. ¿Cómo vamos a saber a dónde vas a ir si no nos has dicho cuál es el camino? Si no nos dice cuál es el camino, es muy difícil que te sigamos porque no sabemos a dónde vas, ¿bien? Es ese que está curioso, que está deseoso, que quiere acercarse a contemplar y a saber por dónde va Jesús para yo también seguirle, ¿sí? Dica que de fondo es ese que se está acercando y se quiere asomar a contemplar el misterio de ese camino que Jesús está planteando, ¿sí? Primer momento. Segundo momento, la muerte de Lázaro, ¿bien? Y en ese momento, capítulo 11, si no me equivoco, del Evangelio según San Juan, se le acercan a Jesús y Jesús dice, la muerte de Lázaro servirá para que muchos empiecen a creer, a creer. Y nosotros vemos en el capítulo 12 que precisamente con la resurrección de Lázaro, muchos empezaron a creer en Jesús. Cuando se le anuncia a Jesús de que Lázaro está enfermo, de que ha muerto, Jesús dice que eso servirá para darle más gloria a Dios y sale Tomás y utiliza una expresión, pues vamos también nosotros a morir con él, ¿sí? Capítulo 11 del Evangelio según San Juan, vamos también nosotros a morir con él. ¿qué significa? Que Lázaro no muere solo, yo quiero meterme en eso que le está pasando a Lázaro. Si el motivo de la muerte de Lázaro servirá para que muchos crean, yo quiero meterme también en ese misterio, vamos también nosotros a morir con él. Indica que Tomás es alguien que no se está quedando en las periferias, es alguien que se está introduciendo y se está metiendo en ese mar que es, bueno, la resurrección de este hombre que fue motivo para que muchos creyeran. No se queda afuera, se quiere meter, se quiere meter. Vemos y ya quizás vamos sintiendo cómo Lázaro, cómo Tomás no es el hombre ajeno a, sino que se introduce en el misterio del verbo encarnado, se introduce en el misterio de Jesús. Luego nos encontramos este tercer pasaje, ¿sí? Estos tres momentos, solo estos tres momentos en todo el Evangelio de Juan es donde Tomás habla, ¿sí? Y en este tercer momento aunque ciertamente la palabra de la duda porque el mismo Jesús lo dice, está presente, es como colocarnos en los zapatos del apóstol Juan y decir, es que yo no solamente quiero que me lo cuenten y que me lo digan, yo lo quiero ver, yo quiero contemplarlo, yo quiero acercarme al misterio y no solamente acercarme sino introducir mi mano en ese misterio, introducir mi mano en ese misterio que es el costado. no solamente me bastaba con verlo sino que quiero ir más allá, más allá de lo que los demás discípulos habían ido, solamente verlo. Él quería acercarse más a la contemplación de ese misterio y ahí ya nos cambia totalmente la tónica, ¿bien? Porque Tomás ciertamente más que dudar es que quiere acercarse y ser ese discípulo o ese testigo de primera mano de que Jesús no está muerto, que está vivo. pero no es solamente de que apareció y se desapareció, que estaba y ya no está, que partió el pan y de momento ¿qué se hizo? Es ese que quiere meterse y no solamente ver el orificio en su mano, no, sino que quiere introducir su dedo en esa llaga y sentir lo que sintió Jesús cuando le atravesaba, ¿sí? Entonces, más allá de ver a Tomás como el incrédulo, es como tratar de ver esa actitud que tiene Tomás para querer contemplar el misterio del resucitado, aspecto que nosotros hoy tenemos que destacar. En primer lugar, recuperar la capacidad de contemplación en nuestras vidas, cosa que ya prácticamente está como que pasada de moda, ¿sí? Hemos perdido muchísimo la capacidad de contemplar, muchísimo la capacidad de contemplar la obra creada por Dios, muchísimo hemos perdido la capacidad de contemplar que Cristo nos redime a través del hermano que se encuentra perdonado y que se acerca a recibir a Jesús, hemos perdido la capacidad de contemplar que en el sagrario está Cristo presente, ¿sí? Y eso es algo que a nosotros nos debe estremecer, ¿no? Ya hemos perdido la capacidad de contemplación, indica que Tomás es ese que contemplando quiere acercarse al misterio de Dios y eso es lo que nosotros pues estamos invitados en este día. Ciertamente es el hombre que dudó pero más que dudar es el hombre que quiere acercarse más a contemplar a Jesús, no solamente de verlo, no, sino de entrar en ese misterio, de entrar en esas heridas, de entrar en su costado, de decir realmente está vivo, ¿sí? Realmente está vivo y esa es la invitación que todos nosotros tenemos. Primero recuperar la capacidad de contemplación y a darnos cuenta que Cristo está vivo y se presenta entre nosotros de mil formas, de mil maneras, ¿sí? Basta con que nosotros abramos los ojos de la fe y nos demos cuenta las expresiones de este tiempo, de nuestro tiempo, en las cuales está Jesús vivo y presente para cada uno de nosotros. Al inicio del Evangelio de hoy veíamos como Jesús se presentaba a los apóstoles y les decía la paz esté con ustedes, a quienes se les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se les perdone les quedarán sin perdonar, ¿bien? Y celebramos este segundo domingo de Pascua la fiesta de la divina misericordia, ¿bien? Y yo creo que es como una manera de definir a Dios como lo que es, ¿no? Es un Dios que es misericordia, un Dios que es perdón. Ya nosotros pues conocemos un poco de dónde viene esta fiesta, toda la historia de su Faustina, las visiones que tuvo y que recibió, pero quizás se nos puede quedar un poco en el olvido, ¿no? Ver ese rostro misericordioso de Dios, es un Dios que es misericordia, no es un juez, ¿sí? Es un Dios que nos ama y nos perdona, no es un Dios que nos busca castigar y condenar, no, basta que nuestros corazones se abran a recibir ese amor misericordioso de Dios. Por eso nosotros que hemos sido testigos de un Cristo que no está muerto sino que está vivo, tenemos que también sentirnos amados y perdonados por él. Por eso fue su muerte en la cruz, por el perdón de todos nuestros pecados. Pues pidamos a María nuestra madre que nos ayuda a contemplar a un Cristo resucitado, a un Cristo que nos busca perdonar y amar cada día más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. y hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Y elevamos, queridos hermanos, nuestras oraciones, nuestra súplica a nuestro Dios. Por los religiosos y religiosas que llevan la palabra de Dios en lugares de guerra y conflictos armados, para que el Señor sepa bendecir la labor que realizan en pro de los demás. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que reducen la fe a un mero acto de apariencias, para que comprendan que el mensaje de Jesús se centra en ser dichosos por creer sin haber visto. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los catequistas que tienen la función de transmitir el mensaje de Dios en los lugares más lejanos del mundo y de nuestro país, para que encuentren en Jesús su refugio, fortaleza y confianza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que sepan enseñar a sus hijos la verdadera imagen de Jesús a través de la oración, el ejemplo y el trabajo que edifica y construye. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Elevamos a Dios nuestra intención, nuestra oración por aquellas personas que nos han pedido oración y por aquellas personas que tenemos el deber y la necesidad de orar. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por las intenciones del Papa, de nuestro Obispo, por todos los sacerdotes, por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las intenciones que colocamos al inicio de esta santa Eucaristía para que el Señor escuche nuestras plegarias. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos ustedes y por los que nos siguen a través de la radio, a través de las redes sociales, para que el Señor escuche nuestras peticiones y nuestros clamores. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas. Atiende y acoge a aquellas según sea tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. es mi amor también, Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. esto que te doy, mi vida, mi Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es mi corazón, es mi corazón, es mi corazón, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Es mi canto y mi oración. Dios, es mi corazón, mi corazón, Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cámbia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, ya mi Señor, renuévame Límpiame y sálvame Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las ofrendas que te presentamos, tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos, por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, gloria de tu gloria 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 oh sana, oh sana en el cielo oh sana, oh sana en el cielo iluminada Bendito es el que viene en el nombre del Señor, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el cáliz de mi sangre. el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en este tiempo de gloria, donde nuestro Señor Jesucristo ha resucitado según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, conocidos que ya han partido a la casa del Padre. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Nos preparamos a la comunión, cantando juntos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven, llena de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia de nuestras almas, para la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Estás aquí en un pedazo de pan, y llenas mi vida de tu gran amor. Estás aquí en tu cuerpo. Cuerpo hay tu sangre, no hay nada más grande que tú, mi Señor, que estás aquí. Te abro mi corazón. Estás aquí, tu amor es eterno, y te ofreces por siempre en un humilde pan. Gracias, Señor, por quedarte conmigo. Señor, transforma mi vida, que se haga lo que tú digas, Señor. Señor, transforma mi vida, que se haga lo que tú digas, Señor. Estás aquí, es tu cuerpo y tu sangre, no hay nada más grande que tú, mi Señor. Señor, estás aquí, te abro mi corazón. Señor, estás aquí, mi Señor. Eres pan vivo, bajado del cielo, estás aquí, mi amor. Me ofreces tu cuerpo y sangre, Señor, y aunque no soy digno, entras y vives en mi corazón. Entras y vives en mi corazón. Amén. 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 Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. 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 canto de mi voz. Eres la grandeza de aquel que te modeló. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. Eres tú, María, como el gozo del soñar. Eres tan humilde como el vuelo de un cordón. Eres tú, María, el regazo del amor. Yo quiero estar en las manos del Señor, como tú. Para amar en las manos del Señor, como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor, como tú. Para amar en las manos del Señor, como tú. Como tú.